Chevrolet, anuncia que se viene el auto todo batería, a bajo precio. Eso según dice GM, ¿será que se vienen cambios en las reglas de juego en la industria automotriz? Para eso nos conectamos con Miguel León Garza, del IPAD Business School. Es un especialista y conocedor de la industria automotriz. Es un gusto, León Garza, de tenerlo en el programa. Ok, me llama la atención porque GM anuncia que va a sacar el Bolt, pero este es interesante porque no es el híbrido que tienen ahora, sino ya es completamente eléctrico. Van a conseguir a un precio de 30 mil dólares y que por carga el auto correría 200 millas. Tesla Motors, que ahora tiene el auto batería eléctrico completo, que vale 75 mil dólares, está buscando crear un modelo 3 en el 2017, bajando el precio a 35 mil. Cuando veo estos dos competidores, lo primero que me viene a la mente es Ford, que creó el famoso modelo T para bajar los costos y hacer masivo. Y creó toda una revolución para que la gente de clase media pudiera tener carros. Pregunto, ¿esto sería como una revolución en la industria automotriz? ¿Lograr bajar los precios de carros eléctricos y empezar a hacer una competencia seria al de combustión interna? Desde luego Ford siempre pensó que cada vez que repetía él o que doblaba su producción, bajaban los precios. Entonces, desde luego hay una curva de aprendizaje, una curva de experiencia, que entonces se va dando una cierta reducción. Estos carros tienen menos mano de obra que los tradicionales. Entonces, a lo mejor la curva es un poquito no tan pronunciada, pero de todas maneras sí habrá un ahorro o una reducción en costos. Entonces, quiere decir que cuando estamos viendo que ya un GM anuncia que va a crear un auto eléctrico a un precio menor, Tesla va a entrar en la misma competencia, bajando incluso su propio auto, creando un modelo 3, estamos viendo que se está creando una economía de escala que tarde o temprano, a largo plazo, va a hacer una seria competencia a la industria automotriz en el área de combustión interna. Así es. La escala mínima eficiente en los autos tradicionales es de 300.000 unidades. O sea, que cuando haces 300.000 unidades de un solo modelo, el costo ya un poquito se vuelve, ya no baja. Pero desde luego, mientras llegas a ese volumen, entonces se irá bajando, ¿sí? Sí. Ahora, ¿va a llevar un tiempo de poder entonces sacar los autos de combustión interna, que los que usan gasolina en estos momentos, sacarlos del mercado va a llevar tiempo? El mercado mundial es superior a los 100 millones de unidades. Entonces, de alguna manera, reemplazar 100 millones o 89 millones de automóviles, como se hicieron el año pasado, es algo que llevará tiempo. Ahora, León Garza, tener un auto eléctrico, desde el punto de vista de consumo de energía, de producción de energía, es mucho más eficiente un auto eléctrico que uno de combustión interna, ¿correcto? Sí, desde luego, viendo sobre todo el origen de la energía eléctrica. Si la energía eléctrica es de fuentes renovables, entonces será mucho más eficiente. Si vamos a producir un carro de esta en China y la energía eléctrica se va a generar con carbón, pues entonces resulta que resulta altamente contaminante y no cumpliría el efecto. Claro, ese es uno de los debates que dicen que estos famosos carros verdes no necesariamente aportan un beneficio al medio ambiente, porque por un lado sí ahorran en la batería, pero producir la batería tiene que generar energía con petróleo. Por tanto, tú estás creando bióxido de carbón y hay un debate sobre eso. Pero lo cierto es que sí, que sí, que estamos hablando del mercado de automotriz más importante del mundo que es Estados Unidos. Si se logra en Estados Unidos empezar a bajar los costos de producir un auto con electricidad y logrando hacerlo masivo, es una seria amenaza entonces al auto de combustión interna. Así es, sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que usted ve? Porque una de las cosas que están diciendo en el tema es la seguridad, por ejemplo. GM anuncia el tema del Volt eléctrico para el 2017, pero todavía no se saben los detalles, por ejemplo, la seguridad. Porque para ser un auto de este nivel que va a utilizar electricidad completa, tienes que hacerlo más ligero, lo que implica que aquí hay un cuestionamiento con el tema de la seguridad. Otro es el tema de la aceleración, no se saben los detalles de aceleración. En el caso de usted, ¿cuáles son los peros que usted le ve a este tipo de auto? Desde luego el tema de seguridad es un tema que puede ser que se tiene que desarrollar un poco más. Yo hubo el problema de un Tesla que se incendió la batería. Entonces, desde luego, sí, habría que seguir tratando de asegurarse bien de que esto no tiene algún efecto secundario, ¿verdad? Hay otra cosa también importante en el tema de los autos eléctricos. Es el tema de cargar la batería. Cuando usted compara, cuando usted tiene, por ejemplo, los carros de combustión interna, hay miles de estaciones en los Estados Unidos. O sea, cualquiera tiene acceso a la gasolina. Sin embargo, las estaciones de cargar con batería no existen al mismo nivel. Ahora, Así es. Ahora, el VOL parece que es un plug-in, o sea, es uno que se puede conectar en cualquier tipo de enchufe. Y las pruebas que se están haciendo es para ver los enchufes en diferentes partes del mundo y que están de manera que sean compatibles. Entonces, si esto se diera, no hay el problema de estaciones de recarga. Entonces, a corto plazo no vamos a ver una amenaza a lo que viene siendo el auto de combustión interna. Sin embargo... No, porque actualmente circulan automóviles eléctricos en los Estados Unidos no más de 180 mil unidades. O sea, que sigue siendo un porcentaje muy bajo de la venta anual. Pero en la medida que se bajen los precios y el consumo se haga más masivo, vamos a ver una expansión en este mercado y vamos a ver una disminución en los autos, en el consumo de autos de combustión interna. Así es, y podría de alguna manera generar una revolución en el mercado. Esto es interesantísimo, señores. Miguel León Garza.